Sueños de ritmo y de baile Sueños despiertan mi pasión Sueños me están llamando Sueños me llevan a bailar El ritmo es mi devoción Una sensación que me lleva al más allá Cuando tu cuerpo se mueve La música puede hacer tus sueños realidad Sueños de ritmo y de baile Sueños despiertan mi pasión Sueños me están llamando Sueños me llevan a bailar Hola, 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 hola Yo quiero entrar en tu cuerpo, en tu movimiento Pasar la noche así Ahora baila conmigo, yo sé lo que digo Y esta noche vean a ti Sueños de ritmo y de baile Sueños despiertan mi pasión Sueños me están llamando Sueños me llevan a bailar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!